Mami tengo una catena de quiero Me abandonaste cuando por ti te iba a dar el cielo Me miro a mi mismo de pequeño Me auto engaño Me reflejo la sangre del suelo Veo monstruos, veo niños sonriendo Veo a mis demonios salir corriendo Ya no sé si lo que veo todo es cierto Como el agua en el desierto Una voz que me dice que me largue de aquí Siempre está cuando apenas logro sonreír No es verdad ni la mitad de lo que todos decís ¿Dónde estabais cuando todo se puso a parir? Siento que el cielo se va cayendo lento Grito tu nombre pero se lo llevo al viento Siempre me pierdo pero nunca me encuentro Tengo una voz que me dice Siento que el cielo se va cayendo lento Grito tu nombre pero se lo llevo al viento Siempre me pierdo pero nunca me encuentro Tengo una voz que me dice He perdido más de lo que he ganado Me fallaron y me entrellonaron He ganado hermanos por los que me desagro Y aprendí a que mi cora niño ya no es un esclavo Salí de la depresión, aprendí del dolor Con presión en un 600 escuchando camarón El tiempo para todos aunque cambie de reloj Dindón, ese cuerpo en tu habitación Me genera ansiedad este curro de mierda La vida te enseña que los golpes aprietan Corro contra todos, yo solo Libero la manada niño como un buen lobo Encerrado en mi mente, aquí llueve Una oscuridad constante que ni mi psiquiatra entiende Se querían con planes a largo plazo Pero el beso de Judas en el cuello cambió el trazo Y a ni me reconozco, soy otro Sin reflejo en el espejo estoy muerto Buscando el sol negro como los viejos tiempos Buscando el sol negro como los viejos tiempos